No mames, nunca había visto un futbolista tan chido, me gustó, y aparte está ubicado en una terracita linda. Amigos y amigas, el día de hoy vamos a evaluar el hotel de Cristiano Ronaldo que está ubicado en Madrid. A ver, hay algo curioso, no sé si ustedes lo sabían, yo lo aprendí recientemente. Cristiano Ronaldo, el futbolista mundialmente famoso, sin duda el ícono del momento y de todos los tiempos del fútbol, está asociado con un corporativo mediano, llamémosle mediano, de hotelería por el mundo. Los hoteles se llaman Pestana CR7, espero estar pronunciándolo correctamente, Pestana CR7. Y según la investigación que yo solito hice, hay cuatro hoteles al momento que estoy grabando el video, cinco hoteles. Uno en España, dos en Portugal, uno en Marruecos, en la ciudad de Marrakech y uno en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York. La habitación que reservé en este hotel que está ubicado en la calle Gran Vía. Mero mero en el centro de la ciudad, a pocos pasos tienes la Puerta del Sol, tienes el metro de Gran Vía. Muy muy buena ubicación, muy turística. Me costó 300 euros la noche, esta habitación no es la más sencilla, ni la más super top, digamos la de en medio, la estándar. Y también tomemos en consideración que mi reservación la hice de un día para el otro. De verdad lo reservé hoy mismo, nada más lo hice para grabar el video y ya. Porque lo vi por la calle y dije, eso suena interesante, eso suena a algo digno de ser compartido. Ahora, como dato curioso, el hotel está colocado estratégicamente a un costado de la tienda oficial del Real Madrid. Miren, esta es la tienda del equipo de fútbol, entonces puedes venir aquí a comprar mercancía oficial, etc. Y me imagino, esto hace tiempo cuando se inauguró el hotel, fue a propósito. Fue como para que, ah, ok, los fans de CR7 puedan venir a comprar mercancía. Luego van al hotel, van ahí a la terracita. Pero hoy por hoy ya no hace tanto sentido, porque tengo entendido que Cristiano ya no juega en el Real Madrid. Pero bueno, ahí estuvo la intención inicialmente. Pero bueno, vamos a poner a prueba el hotel de Cristiano Ronaldo. Estará cool, estará tal vez de calidad promedio o tal vez estará de calidad mediocre. Eso es lo que vamos a averiguar, pero bueno, vamos a darle. O como dijera el buen Cristiano Ronaldo. ¡Ah, vean! En la recepción está muy cool, ¿eh? Tenemos algo de merch oficial de Ronaldo. ¡Pau! Les digo que este carnal no pierde la oportunidad de monetizar. ¡Wow! Se le aplaude al buen Ronaldo, ¿eh? Tiene su línea de calzones. Yo no sabía eso. Tenemos aquí unos cuantos balones firmados. Y, ¡ah, miren! Se pueden comprar. Ahí, miren, se alcanza a ver. Vean, 80 euros un balón autografiado. No está nada mal. Si eres fan de Ronaldo, pues claro que es un muy buen deal. Y miren, por aquí tenemos unas camisetas, remeras, poleras, como les llamen. De la selección nacional de Portugal. Me imagino de algún mundial. Ah, sí, miren, Rusia 2017. Aquí una oficial de Real Madrid firmada por Ronaldo. Más balones, una fotografía, unos tacos. O cómo le llaman estos en España, no lo sé. En México les decimos tacos. Y esto, no lo sé, ¿boxea Ronaldo? No entiendo la referencia aquí. ¡Ah, miren! Esto está muy cool. Al parecer el check-in se puede hacer a través de una pantallita. ¡Mmm! Bastante eficiente, bastante bueno. Vean, aquí tú mismo escaneas tu pasaporte y miren, está bueno, ¿eh? Esto me gusta. Me encanta que cada uno de los pisos tiene como una frasecita. Abajo decía hard work, acá resiliencia. Y mi cuarto es hacia acá. El diseño está lindo. Le llamaré lindo, agradable. A ver, no lo había mencionado, pero el hotel es cuatro estrellas. Tiene 168 cuartos. Es un establecimiento grandecito. Y hora de la verdad. Hora de ver nuestro cuarto de 300 euros la noche. Pues bueno, por 307 euros la noche esta habitación. De 20 metros cuadrados. Cuyo diseño está cool. Está cómodo. Se siente todo muy nuevo. Se siente todo muy limpio también. Y a ver, este es el cuarto, como les decía, de en medio. Ni muy, muy, ni tan, tan. Hay un cuarto con casi el doble de tamaño. 37 metros cuadrados. El estudio CR7S. El estudio CR7 cuesta aproximadamente 500 dólares la noche. Después hay uno más grande. Legend Room. 40 metros cuadrados. Aproc 600 euros la noche. Y es que varía mucho de cuándo lo reserves, qué temporalidad, etc. Y el más grande es The Fantastic Seven Room. Uy, ese se ve jugoso. 90 metros cuadrados. Pueden entrar 7 personas. Ay, habrá que probar esa suite después. Ahorita no estaba disponible. Y esa cuesta aproximadamente 700 euros la noche. Ahora, si quieres una opción más sencilla, también tienen varios tamaños. Está la habitación estándar de 18 metros cuadrados. Que te cuesta unos 180 euros la noche. Y hay una habitación chiquitita de 9 metros cuadrados. Que se llama Kabil. Es que, 9. 9 metros cuadrados. ¿Qué será eso? Como hasta acá, ¿no? Más o menos así. El espacio de así, como esta camita. Así, ese es tu cuarto aproximadamente. Que ese no encontré el precio. Como que me dicen nada más como que no hay disponibilidad. Yo me imagino que debe ser la que más piden o algo así. La verdad, no me arrojan los precios. Pero calculo, estimaré que está en unos 110 euros la noche. Repito, ese dato me lo estoy sacando de mi imaginación. Y a ver, el cuarto tiene esta cama. Que la verdad, a mí me encanta. Dicen, es una cama matrimonial. Y que realmente no son dos individuales juntas. Eso sería un poco incómodo para mi gusto. Porque si estás viajando solo y estás esperando una cama grande. Y te acuestas y hoy aquí estarías entre la ranura. Te sientes como si estuvieses entre dos nalguitas. Y te estás hundiendo a la mitad de la noche. Y eso, eso sí. Debo decir, no me encanta. Ahora, en cuestión de comodidad. Está buena. Se siente bien. Buena colchoneta. Buenas almohadas. No hay ningún pelo en las sábanas. Llego a pasar, ¿eh? Hasta en hotel de cinco estrellas que te llevas a encontrar por ahí un pelambre. Bueno, cosas que suceden. Tenemos por aquí un espejito. Cuerpo completo. Una ventana que da directo hasta la calle. La podemos abrir. Linda vista. Y buen aislamiento del sonido de todo el merequetengue que está sucediendo allá afuera. Cuenta con un televisor bastante nuevo que te da la bienvenida con tu nombre. Ese tipo de detallitos siempre se agradecen. Tienes una lamparita aquí. Un escritorio para trabajar. Tienes una tetera. Te incluye máquina de café. Igual aquí están las tacitas. Incluye aquí de igual manera lechita, cafecito, unas bolsitas de té. Bote de basura. Aquí otro pequeño banquito. Espacio de almacenamiento. El closet. El armario. Ok, a ver. Sí, entra una maleta de buen tamaño. Yo no traje maleta porque... Ya les dije, yo reservé de un día para otro. Yo vine a hacer el video. Pero ajá, tenemos el espacio para maleta. Tenemos un minibar. Ah, ok. Esto está bueno. Mira, unos semanems. Una barrita. Unas dos chelas. Ay, a ver. Mira, incluye pantuflitas y bata de baño. De igual manera secador de cabello. Que es muy curioso como le dan este tipo de detallitos a los hoteles. Cuatro estrellas en lugar de tres. Son cositas así los que los pueden elevar una estrella. Entonces, vale la pena. Lo considero una inversión mínima y cómoda por las cuales le puedes cobrar unos cuantos segurecos a los clientes. Y el baño bastante aceptable. Sin topos adentro. Siempre se agradece. Regaderita de buen tamaño. No tiene tina, pero está ok. Está cool, está bueno. Pero si eres muy alto, aquí vas a tener que manobrear para cerrar la puerta para poder soltar el topo a gusto. Y básicamente es lo que nuestra habitación tiene. Pues diré que para el precio que pagué por la noche, diré que no es el hotel más óptimo que esperaba, ok. Pero a ver, a ver, recalquemos nuevamente. Se reservó de un día para otro. Ahorita es una temporada muy, muy, muy turística. Pero sí, si fuera simplemente un viajero buscando un alojamiento. Creería que hay opciones similares por un mejor precio. Pero a ver, no obstante. Ojo, esto es más como una experiencia para el fan de Cristiano Ronaldo. Y también se supone que la terraza que tienen arriba, por ejemplo, es como de las mejores de Madrid. Entonces tal vez por eso la gente está dispuesta a pagar un precio agregado porque estás aquí abajito de la terraza. Es más, no nos quedamos con las ganas. Vamos a checarla. Y bueno, aquí en la puerta el letrero de no molestar dice sí de un lado, no del otro. Pero una idea para los inversionistas sería que en lugar de sí dijera... No sé, sería un detalle pequeño, sutil, que yo creo que pues los fans apreciarían mucho, ¿no? Entonces ahí les dejo esa idea que pueden pensar e incorporar. Vean, aquí es el piso 9 en donde está el restaurante, en donde sucede el buffet. Por las mañanas también hay un evento de lunch. Por aquí pasas y también hay una terracita. Ah, mira, muy a gusto. La verdad, muy amena. Justo aquí. La verdad está muy bien. Uf, vean qué vistón. Está precioso. Tan divino. Y la super terraza que se comenta mucho, me imagino, es esa de por allá. En este piso también está el bar, el sports bar. Pero ahorita no puedo entrar a verlo porque están teniendo un evento privado. Me imagino ha de estar cool, ha de estar bien ambientado. Aquí pondremos algunas fotos que encontramos en internet. No mames, nunca había visto un futbolito tan chido, ¿eh? Me gustó, ¿eh? Y aparte está ubicado en una terracita linda. Así es el hotel al que está asociado Cristiano Ronaldo en su sucursal de Madrid. Diría que está bien, cumple con las expectativas. Algunas zonas comunes las sentí un poco reducidas. Pero debemos considerar que también estamos en plena gran vía. Acá los espacios comerciales son de tamaño más reducido. Y sí estamos a muy pocos pasos de Puerta del Sol, del mero, mero centro. El apogeo. Entonces ahí podríamos justificar ciertas fallitas y ciertos costos. Esa es mi opinión. Ustedes que han opinado, déjenlo acá abajo en los comentarios. Gracias por haberme acompañado en la guía de viajes de su hermano, Gaborever. Pasen unos buenos días. Como siempre, ya lo saben. Y sé que hay otros creadores de contenido que han hecho este tipo de videos. Pero, a ver, no todos los videos van a ser iguales. Siempre le ponen el toque. Hay diferentes tomas, diferente forma de explicar las cosas. Y bueno, quise ponerle mi esencia a este video. Y si les gusta este tipo de contenido original, 100%, Dejen acá abajo sus comentarios y sus likes. Muchísimas gracias por seguirme. Y recuerden que es de puesta a puesta el primer reality. El primer reality del mundo. No, de México. En donde estoy haciendo este trayecto apostando día tras día. Y voy a estar acá en Europa. Haciendo todo eso en la Champions, Europa League, Liga Inglesa, Liga Alemana, Liga, todo. Entonces, síganme en el canal de Momiaso. Se los dejo acá abajo, muy fuera de lugar. Y Momiasos Podcast. ¡Cuídense mucho! Bye. Ay, ojalá les guste. Me esforcé, cabrón.